Estamos de vuelta con mucho más de La Cocina de Ají. Ahora es momento de hablar de qué? De farándulas, señores. Exactamente, grita Mael por allá, que debo chinches. Ajá. Y voy a hablar con mi Marce, que ya está aquí listísima también en la salita. Y vamos a empezar hablando de una artista que me gusta muchísimo, que se llama Bebé Richa, ¿la conoces? Claro que sí. Bebé y maravillosa. Inclusive tiene una canción que se llama Say My Name con el señor J Balvin. Ajá, esa canción muy popular. El J Balvin lo está dando todo. Aquí tenemos una fotografía de ella, por si usted no la recuerda. Le voy a comentar, Bebé es la artista que tuvo problemas para los Grammys del año pasado. ¿Recuerdas que por su peso nadie la quería vestir? Y fue muy polémica, creo que ahí fue como que la gente la conoció un poco más porque ella hizo todo un alboroto. Claro. Porque realmente nadie la quería vestir solo porque era talla 8, así que... Qué falta de respeto. Fue indignante. Pero ahora es noticia porque utilizó su red social de Instagram para hablar acerca de una condición que padece. Y es que dice que después de permanecer por muchísimos meses encerrada en su casa porque se sentía muy mal de no querer tener contacto con la gente, de no querer hacer música y de no poder dormir a sus 29 años, finalmente está lista para decirle al mundo, señores, soy diagnosticada con el trastorno de bipolaridad y no tengo pena hablar al respecto. Puede que en un momento me encuentre súper bien y al siguiente momento pues ya no esté tan bien, pero ya he aprendido a comprender que es una condición que sufro y voy a vivir con ella. Muy importante que ella comparta esto ya que muchas personas juzgan a personas que sufren de condiciones o sufren de enfermedades sin saber de qué se trata. Y yo creo que esto ayuda a Joana Michela que conozcamos un poco más sobre trastornos como el de la bipolaridad. Para el que no sabe vamos a educar un poquito y les comento pues que el trastorno de bipolaridad es un trastorno maníaco depresivo y se caracteriza por episodios de mucha felicidad en que la persona se siente muy productiva, muy feliz y al rato está en el otro extremo. Se siente extremadamente triste, extremadamente apagado y la persona pues simplemente entra en un episodio depresivo y a esto se le llaman episodios maníacos. Mucha gente considera que las personas bipolares son personas peligrosas, los especialistas han dicho que no, es algo bastante normal y bastante más común de lo que pensamos Joana Michela. Y qué bonito que ella se atreva a compartirlo porque enseña que una persona con bipolaridad, por ejemplo, puede ser perfectamente productiva, talentosa y profesional. No es la primera artista que ya lo confirma, Mariah Carey creo que fue una de las que hace muchos años también decidió decir, ¿saben qué? Si sufre de bipolaridad. Aunque ella cuando era pareja del Sol de México siempre trató de ocultarlo porque no quería que la gente se enterara. Y me imagino que era precisamente para que nadie te juzgue porque es muy difícil no poder controlar cómo te sientes, cómo estás, eso debe ser muy difícil, sobre todo cuando eres artista y de repente tienes que estar haciendo entrevistas, tienes que estar haciendo tours y hay momentos en los que simplemente no puedes con eso. Me encanta, como bien lo mencionas, que bebé diga, ¿sabes? Tengo 29 años, padezco esto y voy a luchar por mostrarles cómo es mi día a día y cómo realmente con mis medicamentos y todo puedo ser muy productiva. Ella lo comentaba en su red social de Twitter, corrijo, anteriormente mencionaba en Instagram, fue en Twitter que ella se volcó a decir que está trabajando en un nuevo álbum en el que ya no oculta nada y en el que le va a confesar realmente cómo se ha sentido estos últimos meses cuando ya por fin se atreve a hablar al respecto de su condición. Así que interesante información de bebé para sus fanáticos, ya pronto va a tener nueva producción musical y va a contarnos cómo ha sobrellevado todos los altibajos que le ha presentado la vida. Y pasamos de bebé al señor Keanu Reeves. ¿Te acuerdas de Keanu Reeves? Sí, señor. Claro que sí. Matrix, hábrame de él. ¿Qué pasó? Ayer le entrevistaba a la revista GQ y él hace unas declaraciones bien interesantes. Dice que hace más de 10 años atrás la revista, la revista, la productora Fox le propuso hacer una película que se llamaba Speed Dust en la que yo le iba a protagonizar en conjunto con Sandra Bullock, pero en ese entonces él les dijo que no estaba interesado porque quería hacer unas obras de teatro en Canadá, entonces ¿cómo que no iba a poder grabar? ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame, Giovanna Michel. Fox lo metió en una lista negra y nunca más lo llamó para que protagonizara un papel. ¡Oh, wow! Él fue muy abierto en la revista GQ al decir lo que le ocurrió a eso como artista que quizás por eso no lo habías visto en ciertas producciones, pero que no le importa porque él apostaba por ser feliz y hacer las cosas que amaba. En estos casos, ¿quién pierde más? ¿La productora se pierde un talento o el talento pierde la oportunidad? Bueno, en este caso voy bastante con lo que él dice y es que tú tienes que defender tus intereses, defender tu opinión y si esto pues trae estas consecuencias, le toca al caballero lidiar con eso. Yo supongo que muy a pesar de lo que haya decidido pues la productora Giovanna Michel o la cadena de televisión, pues él quizás se siente bastante feliz al defender, ya te digo pues lo que él piense y siente, siempre y cuando vaya con tus valores, luz verde, me encanta. Así mismo es, yo también pienso eso, si tú amas algo y quieres hacer algo en un momento determinado, hazlo, simple y así de sencillo, pierde realmente más la productora o un gran talento porque Keanu Reeves ha tenido o estuvo o está todavía exactamente en uno de sus mejores momentos, entonces había que aprovecharlo en vez de colocarlo en una lista negra, pero bueno, ahí está. Pero bueno, él había muchas oportunidades también y él puede abrirse campo y puede encontrar muchas otras oportunidades de seguro. Totalmente y vamos a cerrar parándola con broche de oro, la siguiente información no le va a gustar a la señora Erika Nota. Oh my God, ¿qué ha pasado? Y es que Chris Hemsworth ya no va a ser más Thor, daba declaraciones y decía una entrevista, contractualmente en estos momentos ya he terminado con Thor en Marvel Studios, no volveré a interpretar a este personaje, le dijo a la revista USA Today. Así que se escuchan gritos de desesperación en el estudio y es que sí, el caballero ha confirmado que termina sus negociaciones como el personaje. Muchos lo vamos a extrañar, Giovanna Michelle. A ver cuántas otras partes de esta película pues se continúan produciendo y honestamente creo que no será lo mismo sin este caballero, pero vamos. Pasa lo mismo que pasó con Batman, que pasa con Superman. En cada generación van pasando y van cambiando pues los talentos que interpretan a estos personajes. Sin duda seré de esas mujeres que en 20 años dirá nadie como él. Total. Nadie como él. Pero ahora no sé si jugaba con nuestra mente cuando daba las declaraciones porque luego de decir de que sí y en efecto no hay más contratos, no le van a pagar más, él no va a hacer más Thor, dijo lo siguiente. ¿Saben? Después de toda la experiencia, tengo la sensación de que reinventamos a Thor por completo. Yo creo que ahora hay mucho, tenemos un Thor con una historia mucho más grande y podemos contarla más adelante en el tiempo. Así dijo Chiquito. Entonces, ¿tú crees que está jugando con nuestra mente si no va a ser más Thor o qué? Dice Erika, no, cuéntala ya. Bájala con calma, Erika. Baja adelante. Lo que sí es cierto es que el contrato firmado ya no hay. Lo que sí es cierto es que esto me duele. Lo que sí es cierto es que voy a entrar en depresión. Lo que sí es cierto es que voy a necesitar pastillas. Porque cuando usted me mande a ver una película sin el caballero Hemsworth, señores, no es lo mismo. Pero no importa. Erika dice que tengo que darte de jengibre con limón porque no estaba preparada para esta noticia. Vienen nuevas generaciones. ¿Qué pasa? Sin depresiones, disfrútenlo. No, yo tengo depresión porque a pesar de que es de los X-Men, me parece, Hugh Jackman que hace a Wolverine. Yo no veo a más nadie haciendo su papel. Si no es Hugh Jackman, no quiero a más nadie. Es así como yo no veo a nadie más haciendo de Iron Man. Pero esas somos tú y yo, amiga mía. Dentro de 20 años, las próximas generaciones no van a extrañar a estos actores. Así que cójala con calma. Pero Sonima dijo que había que vivir el ahora, el ya, el presente. Ya no te acabas de hacer un escándalo ahí que ya no le siento nada de lo que hablamos en la conversación anterior con el coach de vida en la cual ella se veía enfocada. Ella acaba de perder la razón. Pero bueno, cójala usted con calma. Permiso, permiso. Yo estoy viviendo. A mí que me dice que en las próximas generaciones, Chuku, yo en las próximas generaciones no estoy. Yo quiero a Thor hoy. Yo estoy aplicando lo que soy. En el aquí y ahora. Y quiero a Chris Hemsworth. Ok, muy bien. Es que no le robaron el contrato. Ya, no, vamos a tener que poner huelga, Chukita o algo. Huelga. Ya nadie. No le elevaron el contrato. Los Avengers en Thor será lo mismo. No importa. Es que los Avengers ya terminaron. Ahora el 24 de abril con Avengers Endgame. El único que está... Mira, la Chukai, ¿qué será? Que es el que se muere. Se filtraron unos spoilers de Avengers. No los vea porque se va a dañar con su vida al cine. ¿En serio? Me hace el favor. Se filtraron unos spoilers de la parte de la película. No se sabe quién los filtra a usted. No lo vea, no lo vea. Siempre hay un hater por ahí. De los de Marvel confirmados para continuar con sus contratos, Black Widow, Scarlett Johansson simplemente va a tener una precuela. El resto, mi amor, todos los que nos encantan, nos dicen adiós momentáneamente. Hay que ver qué pasa. Momentáneamente. Vamos entonces a terminar la farándula. ¿Va a extrañar a todos o no? Coméntanos ahí en arroba el ají de tu vida.